Es un libro que habla de los 150 años de la Internacional, o sea, un libro que habla de los documentos de la Asociación Internacional de los Trabajadores y que publica estos documentos por primera vez en una forma antológica. Esto no es un libro hecho exclusivamente para estudiosos, es para especialistas. La idea era dar el mensaje, dar el legado de la Primera Internacional a las jóvenes generaciones, sobre todo. Y por esta razón yo organizé el libro en sectores temáticos. Por ejemplo, hay trabajo, por supuesto, pero también hay la educación, o hay la oposición a la guerra, la solidaridad internacional, la discusión sobre el tipo de organización política. De esta manera, de esta forma, la antología es mucho más fácil. Puede ser leída cuando el lector está buscando una cuestión particular y quiere mirar cuál fue, yo no diría la solución a singular, sino cuáles fueron las soluciones o los debates o las discusiones que los militantes de la Internacional tenían sobre este punto. La Internacional ha sido una organización que ha publicado muchísimas resoluciones políticas, significa congresos, conferencias, y son 7.000 páginas los documentos, todos juntos, que han sido publicados en los varios años, en las varias ediciones, sobre todo en inglés y en francés. Eso significa que es muy difícil leer estos documentos, o tomar las cosas más importantes de estos documentos. Por esta razón, la idea era de crear, de organizar una antología y una antología política. ¿Qué significa una antología política? Una antología que sea útil para el presente, que sea útil para las contradicciones de nuestra sociedad, y que sea concentrada, esta antología es concentrada, sobre cómo los internacionalistas, cómo los trabajadores que hicieron parte de esta organización, querían construir la sociedad políticamente, económicamente, socialmente, cuál era el modelo de sociedad postcapitalista que a partir de 1864 los organizadores de la Internacional construyeron.